Y en eso, rumba y son Nunca pensé que mi vida me fuera a ser tan feliz Pues hoy a los 38 yo a mi padre conocí Por razones de la vida él se tuvo que alejar Pero no teniendo en cuenta que me quería abandonar Pero hoy me he dado cuenta que nunca es tarde en la vida Porque Dios a nadie olvida y ahora vamos a brindar Con mi lindo parecito y con ustedes hermanitos Con mis cuantos sobrinitos tengo la felicidad Esto es para mi padre querido Y para mis hermanos del alma Eran dos grandes hermanos que tenía por conocer Y unos cuantos sobrinitos que hoy en día son mi querer Ellos todos esperaban algún día la verdad Y por caso de la vida hoy se ha hecho realidad Dándole gracias a Dios por habernos conocido Porque la ausencia se ha ido para no volver jamás Por no tener a mi padre yo me encontraba afligido Pero la vida es un giro y hoy nos vino a reencontrar Dándole gracias a Dios por habernos conocido Porque la ausencia se ha ido para no volver jamás Por no tener a mi padre yo me encontraba afligido Pero la vida es un giro y hoy nos vino a reencontrar